El Hot Rod o biela caliente es una denominación usada en Norteamérica para indicar genéricamente a los vehículos que participan en las carreras de aceleración. Se empezó a hablar de Hot Rod hacia finales de los años 40 con la primera carrera de aceleración organizada legalmente, donde parte del motor era expuesto al quitar lámina para desminuir el peso del vehículo, para mayor enfriamiento y mejorar la velocidad, aunque hoy en día ese concepto se usa para desarrollar modelos de automotores con diseño retro y terminados cromados. Vento Hot Rod RT, el scooter clásico deportivo por excelencia, compacto, sencillo, equilibrado en proporciones, sabe destacar con elegancia. Los maniobrios con espejos redondos con acabados cromados, las franjas deportivas a lo largo de la moto lo hacen una moto muy elegantemente retro. Asiento Silk Touch de alta calidad, hecho artesanalmente con respaldo para mayor seguridad y comodidad. Le caben solamente 4 litros de gasolina. Tiene un motor de 150 centímetros cúbicos a 7.8 caballos de fuerza. Tiene llantas RIN 13, rines de aluminio y frenos anti-lock. Suspensión delantera de horquilla telescópica y trasera de amortiguador con resortes. Freno delantero hidráulico, sistema APS y trasero de tambor. Precio promedio de $21,000 pesos y la marca ofrece opciones de crédito para adquirirla. Si quieres más videos suscríbete y regálame un me gusta. Sígueme en mis redes. Gracias.